Hola, hola, hola. Hoy les traigo una receta muy especial. Vamos a hacer un try tip de res de los Estados Unidos en un método de cocción lento, que se llama subid. Esto es dentro de agua y eso nos ayuda a que los sabores se pongan más intensos y al mismo tiempo pueda suavizar un poquito más la carne. Vamos a ver la receta. Vamos a marinar la carne con sal, pimienta. Igualmente la vas a poner un poco de mantequilla. Romero fresco. Unas rodajas de naranja deshidratada. Jugo de naranja. Cerramos la bolsa al vacío. Si no tenemos la máquina para hacer vacío, simplemente agarramos una bolsa de zíper y le quitamos el aire interno. Precalentamos el agua en una olla y que esté a 130, 140 grados Fahrenheit más o menos. Vamos a cocinar por una hora y media aproximadamente, siempre a una temperatura de 130, 140 grados Fahrenheit. Una vez pasado el tiempo, vamos a llevar la carne a una parrilla o a un sartén para darle el dorado final. Wow, miren ese término. Y tiene un olor espectacular. Vamos a probarlo.